Hola futboleros, seguimos, ahora vamos con Liga 1 de Francia, los partidos del día domingo, en Estrasburgo recibe al San Etienne, 19 de agosto de 2018, jornada 2, 10 horas de inicio en Stade de Mainau, en Estrasburgo, arbitraje del señor Millot, Lucy Dowett, el asistente, y Kerradji, el cuarto. Bueno, Racing de Estrasburgo viene a ganarle 2-0 al Bordeaux, de visita, un muy buen triunfo para arrancar, 3-2 le ganaba al Friburgo, un amistoso, 3-3 empataba con Reims, también un amistoso, 1-0 pelea con el Gen, y 0-0 empataba con el Nancy en la pretemporada, el San Etienne también viene a ganarle, en este caso de local y al Gingham, 2-1, eso por la Liga, 3-0 le ganaba al Niza, pero un amistoso, 1-1 empataba con el Amiens, también amistoso en pretemporada, 1-0 le ganaba al Lenz, y 2-1 perdía frente al Bordeaux, todo esto por pretemporada. Estrasburgo está, están los dos, digamos, en el lote de los punteros, por una cuestión de goles y todo, está sexto el Estrasburgo, y décimo el San Etienne, pero los todos tienen 3 puntos, no hubo empates en la primera fecha de la Liga 1. Cels en portería del Estrasburgo, Lala, Mitrovic, Martínez y Kassi, Lienard y Sissoko, Tomasson, Martín, Costa y Ajorke. 4-2-3-1, 4-2-3-1 también para el San Etienne, con Rufier, Colo, Subotic, Perrin y Silva, en Vila, San Naes, Nordin, Kassi y Jaumon, los 3, digamos, medios, medios, medias puntas, y Diony, el único atacante, mejor jugador del Estrasburgo en la primera fecha, Sissoko, con 8.27 de puntaje. Marcó un gol, Sissoko, marcó un gol, Costa, Martín hizo una asistencia y Lienard también. Diony, el mejor jugador del San Etienne, con 8.12 de puntuación en la primera fecha. Kassi y Diony, los que marcaron, Nicolo y Diony, los que asistieron también. Para el Estrasburgo, Cornet, en duda, Debussy, Beric y Monet Paquet, en duda para el equipo de San Etienne. Bien, empiezan los empates, creemos nosotros, acá vemos empate y menos 2.5 en cuanto a goles, 60% empate, vamos a ir un poquitito más para el local, 25% Estrasburgo y un 15% para la visita, para el San Etienne. Como siempre digo, esto es simplemente un análisis, después ustedes, cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, ver bien el tema de porcentajes y otra data también, las cuotas y todas esas cosas que acá no se evalúan, de acuerdo al lugar donde aportan. Así que, bueno, eso también tiene que verlo, sobre todo para los principiantes. Como siempre, abajo en la descripción tenés el link para aportar al canal, para hacer tu aporte económico, tu donación y, bueno, esperemos muchos futboleros allí, cada vez más. Bueno, nada más, muchísimas gracias por estar ahí, gran abrazo de gol para todos, que Dios los bendiga, los prospere, los acompañe y los proteja siempre, a ustedes futboleros, a ustedes futboleros, a su familia y a sus amigos.